La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta La Santa Misa. Feliz Año Nuevo hermanas, hermanos, felicidades a todos y a todas. Vamos a darle un aplauso al año 2021. Sean todas y todos bienvenido a la Eucaristía de hoy, viernes primero de enero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios y día de la Jornada Mundial por la Paz. También viernes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que con tanto amor tienen esta devoción. A quienes nos están sintonizando a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y los que nos están viendo ahora por Televida, el canal católico de la familia. Oramos al Señor de manera especial por todos los enfermos y enfermas por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Encomendamos al Señor el alma de Fausto Castillo García, Juana Isidora Ciprián, Carolyn Moreno Mieses, Alejandro Pérez, Felipe de los Santos, Juana Galvez, Isidra Beltrán, Marta Nolasco Beltrán y por todas las ánimas del pulgatorio. Hoy, hermanas, hermanos, la iglesia nos presenta a la Madre de Dios en esta solemnidad que desde el siglo V fue la primera fiesta mariana de la iglesia. Por su sí a la voluntad de Dios, María dio a luz a la fuente de la gracia, a la salvación del mundo. Por eso, ella es Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Vamos a recibir a quien presidirá hoy nuestra celebración, Monseñor José Amable Durán Tineo, Obispo Auxiliar de Santo Domingo y Vicario Episcopal de la Vicaría Territorial Santo Domingo Norte. Gracias, Monseñor, también al diácono Ángel Salvador Villanueva de la Parroquia Santa María Goretti de Arroyo Hondo. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciemos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Qué alegría poder celebrar esta Eucaristía en honor a la Santa Madre de Dios al iniciar este año. Así como ella es la Madre de Jesús, misterio que celebramos a lo largo de todo el año, conviene que comencemos este año nuevo encomendándolo a ella, que ella sea la protectora de todas nuestras familias, de nuestro pueblo dominicano, que este 2021 sea un año de gracia, un año de bendición y de paz para todos. Reconociendo a los pecadores, pidamos al Señor el perdón de nuestras faltas. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad, gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad, hombres de buena voluntad, tú eres el cordero, tú eres el cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración, gloria a Dios en las alturas y paz, gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad, solo tú eres santo, solo tú altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Oremos Oh Dios que por la maternidad virginal de Santa María Entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna Concédenos experimentar la intercesión de aquella Por quien hemos merecido recibir al autor de la vida Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén La presencia de Dios en el Antiguo Testamento Fue asociada a su nombre invocada en bendición Estamos bendecidos con la presencia de Dios en nosotros Aarón nos presenta esta bendición en esta primera lectura Escuchemos Lectura del libro de los números El Señor habló a Moisés Dí a Aarón y a sus hijos Esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas El Señor te bendiga y te proteja Ilumine su rostro sobre ti Y te conceda su favor El Señor se fije en ti Y te conceda la paz Así invocarán mi nombre sobre los israelitas Y yo los bendeciré Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación El Señor tenga piedad y nos bendiga Que canten de alegría Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra El Señor tenga piedad y nos bendiga Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe El Señor tenga piedad y nos bendiga Dios Padre envió a su Hijo Para que podamos ser sus hijos Cristo nació de María Para liberarnos y salvarnos En esta corta lectura Pablo nos habla sobre María Escuchemos Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los Cálatas Hermanos Cuando se cumplió el tiempo Envió Dios a su Hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos el ser hijos por adopción Cuando sois hijos Dios envió a nuestros corazones El espíritu de su Hijo que clama Abba Padre Así que ya no eres esclavo Sino hijo Y si eres hijo Eres también heredero Por voluntad de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor María María guardaba en su corazón Todas las cosas del nacimiento de su Hijo Ella le puso por nombre Jesús Nombre en el que somos todos salvados Puestos de pie Cantamos para escuchar la proclamación Del Santo Evangelio Busca primero el reino de Dios Y su justicia eterna Y lo demás el Señor lo dará Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Los pastores fueron corriendo a Belén Y encontraron a María y a José Y al niño acostado en el pesebre Al verlo Contaron lo que les habían dicho De aquel niño Todos Los que lo oían Se admiraban De los que le decían Los pastores Y María Conservaba todas estas cosas Meditándolas En su corazón Los pastores Se volvieron dando gloria Y alabanza a Dios Por lo que habían visto Y oído Todo Como les habían dicho Al cumplirse los ocho días Tocaba circuncidar al niño Y le pusieron por nombre Jesús Como lo había llamado el ángel Antes De su concepción Palabra Del Señor Gloria a ti Señor A Jesús Feliz año nuevo Queridos hermanos y hermanas Aquí reunidos Y a todos también A todos también Los que nos siguen A través de Televida Y los demás medios De comunicación Que se nos unen María Y ahorita decía El monitor Que fue declarada Esta fiesta Fue instituida En el siglo V Resulta que Anteriormente Hubo un hereje Que decía Que Jesucristo No era Dios Se llamaba Arrio Y por eso En el concilio De Nicea Se estructura El credo Que nosotros Hoy rezamos Todos los domingos Creemos Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero Hombre No encontramos Este credo En las sagradas escrituras Sino que Hubo que La iglesia Se reunió La iglesia de entonces Todos los obispos De ese entonces Se reunieron En ese concilio De Nicea En el 325 Y se formuló Este credo Naturalmente Ya la palabra De Dios Fundamentado En la palabra De Dios En el testimonio También de los apóstoles Que habían derramado Su sangre Confesando a Jesucristo Como verdadero Dios Porque así es Y por eso En el concilio Siguiente El concilio De Éfeso Justamente allí Donde vivió La Santísima Virgen Se declaró A María Como la Teotocos Es decir Como la Madre De Dios Porque Jesús Es una sola persona Aunque con dos Naturalezas Pero una sola persona Por tanto Con toda justicia María es Madre de Dios Y esta fiesta Ya a nivel litúrgico Viene como a coronar A asumir Ya en la liturgia Esta confesión De fe de la iglesia Bien En la primera lectura También en el pueblo De Israel Al comenzar el año Había esta bendición Por eso dice Moisés Que era el profeta Le dice Al sacerdote Que era Aarón Y su familia Di Aarón Y a sus hijos Esta fórmula Con la que bendecirá A los hijos De Israel El Señor Te bendiga Y te proteja Te bendiga Y te proteja Ilumine su rostro Sobre ti Y te conceda Su favor El Señor Se fija en ti Y te conceda Su paz Que bonita fórmula ¿Verdad? Para iniciar el año Para Podríamos decir Comenzar Poniéndonos En las manos Del Señor Ya el pueblo de Israel Tenía esta fórmula De bendición Que el sacerdote Usaba Podríamos decir Para bendecir Al pueblo El Señor Te bendiga Bendecir Significa Decir bien Decir bien Por eso Cuando yo digo Bien De mi hermano De mi hermana Le estoy Bendiciendo Pero cuando yo Hablo mal De esa persona Cuando le critico Cuando le injurio Cuando le calumnio Estoy Diciendo mal Estoy Podríamos decir Llamando La oscuridad Para mí Sobre todo Para mí Que estoy Diciendo mal Pero también Hay maldiciones Que caen Eso lo sabemos ¿Verdad? Hay maldiciones Que caen Hay que tener Cuenta con eso El Señor Siempre Siempre Bendice ¿Qué es lo que Hace el Señor? Que siempre Bendice Y nos llama A nosotros También a bendecir A decir bien Y sobre todo El sacerdote Está llamado Siempre A bendecir Siempre Siempre Por eso Decía Monseñor Flores A quien le tengo Una gran admiración Un gran cariño Un gran respeto Que Dios tenga En gloria Eso Que bendigamos Que cada vez Que nos pidan La bendición Hay mucha gente Que se nos acerca Incluso después de misa Padre bendígame Bendígame a mi familia Bendígame a mi carro Bendígame esta medalla Bendígame Nuestra misión Como sacerdotes Es sobre todo Bendecir Porque somos Instrumentos De la gracia Somos elegidos Somos configurados Con Cristo Sacramentalmente Para bendecir Para bendecir Te bendiga Y te proteja Pero además También Ilumine Sus rostros Sobre ti Hay una expresión Aquí muy bonita Que es el rostro No sabemos Quien es una persona Hasta que no le vemos Su rostro Aquí pedir Al Señor Que ilumine Sus rostros Estamos pidiendo Que nos ayude A conocerlo Más profundamente A conocerlo Más profundamente Uno puede conocer A una persona Por la forma de hablar Hasta por la forma De caminar Cuando ya hay Una familiaridad Uno conoce A la persona Pero sobre todo Conocemos a la persona Por su rostro Que es como Su Carta de presentación Carta de presentación Ante los demás Ante los otros Pedir entonces Al Señor Que ilumine Sus rostros Y decir Señor Ayúdame a conocerte Más profundamente Pero al pedirle También que nos ayude A conocerlo Más profundamente Le estamos pidiendo Señor Ayúdame a amarte Porque no se ama Lo que no Se conoce Lo que no se conoce Mientras más uno Conoce a una persona En ese clima De familiaridad De amistad Entonces Se va entablando Una relación Más estrecha Más estrecha Se van creando Unos lazos De unión Unos lazos Podríamos decir Un vínculo Que incluso Salta hasta la vida eterna El que mismo Jesús Vivió también Vivió Juan era Su amigo Entrañable La Magdalena Era su gran amiga A quien Él había liberado De tantas cosas De tantas cosas Y ahora pues Se entable Esta amistad ¿Verdad? Iluminar el rostro Conocer a Jesús Conocer a Dios Padre Pero el rostro De Dios Padre Aquí se está hablando De Dios Padre Estamos en el Antiguo Testamento Nosotros hemos contemplado El rostro de Dios En Jesucristo Y en este viernes primero Que veneramos Y damos culto También Que maravilla Este viernes primero A comenzar el año Comenzar el año También Venerando Y dando culto Al sacratísimo corazón De Jesús Él es El rostro del Padre Él es La misericordia Del Padre Su corazón Es emblema Del amor A Dios Padre Y del amor A nosotros Los hombres Los hijos de Dios Que participamos Que participamos De su mismo espíritu Que se nos derrama También a través Del agua y la sangre Que han brotado De ese horno ardiente De caridad Que es Su sacratísimo corazón Su sacratísimo corazón Horno ardiente De caridad Como le llama Santa Margarita María Ella usa unas frases Unas expresiones Tan bonitas Tan llamativas Hablando del corazón De Jesús Habla de esto De horno ardiente Pero también habla De océano infinito Océano infinito De amor Y de misericordia Como no entonces Sentir la alegría El gozo ¿Verdad? De De comenzar este año Encomendándonos Al sacratísimo corazón De Jesús Y a la maternidad divina De la Santísima Virgen María Que ella verdad Nos proteja Nos ilumine Nos guíe Y nos lleve Cada día más A conocer a su Hijo A conocer a Jesús El Hijo eterno Del Padre El Hijo Encarnado Y dado a luz En su sed Y la otra expresión Te conceda su favor Te conceda su favor Favor significa Gracia Dones 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 Cada minuto En el que respiramos En el fondo Es una gracia de Dios Un don de Dios Y por eso En este nuevo año Damos gracias Por el año Que hemos terminado ¿Verdad? Que hemos terminado Donde el Señor Nos ha protegido Nos ha dado su gracia Nos ha dado sus favores Pero también le decimos Señor Ahora en este nuevo año Sígueme protegiendo Sigue concediéndome Tu favor Sígueme concediendo Tus auxilios Tu gracia Tus dones Tus dones El Señor No puede tener paz Y por eso La justicia con Dios La justicia en mi familia A cada uno Darle su puesto Y darle lo que le corresponde A Dios Honor y gloria A mi familia también Y a cada persona En la comunidad El respeto A sus derechos A sus espacios A lo que le pertenece A lo que le pertenece Que el Señor Nos conceda la gracia ¿Verdad? De vivir Este nuevo año 2021 Inmerso En este océano De compasión De misericordia Que es su sagrado corazón Y consagrado también Al inmaculado corazón De María Nuestra madre Madre de Jesús Amén Amén Nos ponemos ahora de pie Vamos a invocar Confiando en Cristo Rey de la paz Las primicias Del nuevo año Con el sincero propósito De cooperar En la edificación De un mundo nuevo Elevemos al Padre Nuestra común oración Por la familia Para que realicen Dentro de sí El modelo de humanidad Reconciliada en el amor Que irradien en su entorno El evangelio de la paz Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por las víctimas De la violencia Por los perseguidos Los marginados Los oprimidos Para que se reconozcan Para que se reconozcan Para que se reconozcan Escucha Escucha Padre Santo Padre de bondad Estas oraciones Que te dirigimos En el nombre De Jesucristo Tu Hijo Que contigo Vivis reina Por los siglos De los siglos Amén Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos Diste Fruto De la Tierra Y el Trabajo De los Hombres Te Presentamos El vino Y el Pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el Pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor El vino Tú 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 Los Diste Fruto Del Trabajo Y el Trabajo De los Hombres Te Presentamos El vino Y el Pan Bendito Seas Por siempre Señor Oren Hermanos Y hermanas Para que este Sacrificio Que es Mío Y de Ustedes Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus Manos Este Sacrificio Para la Vance Y Gloria De su Nombre Para nuestro Bien Y el De toda Su Santa Iglesia Oh Dios Que Generosamente Das Principio Y Cumplimiento A Todo Bien Concede A cuantos Nos Alegramos En la Solemnidad De la Santa Madre De Dios Que Así Como Nos Gloriamos Del Comienzo De la Salvación Nos Alegremos De su Plenitud Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Su Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Y Alabar Bendecir Y Proclamar Tu Gloria En La Maternidad Divina De Santa María Siempre Virgen Porque Ella Concibió A Tu Único Hijo Por Obra Del Espíritu Santo Y Sin Perder La Gloria De Su Virginidad Derramó Sobre El Mundo La Luz Eterna Jesucristo Señor Nuestro Por Él Los Ángeles Alaban Tu Gloria Te Adoran Las Dominaciones Y Tiemblan Las Postestades Los Cielos Sus Virtudes Y Los Santos Serafines Te Celebran Unidos En Común Alegría Permítenos Asociarnos A Sus Voces Cantando Humildemente Tu Alabanza Santo 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 Es El Señor Santo 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 Es El Señor Llenos Están Los Cielos Y La Tierra De Tu Amor Llenos Están Los Cielos Y La Tierra De Tu Amor Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Hosanna En El Cielo Hosanna En Su Amor Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Hosanna En El Cielo Hosanna En Su Amor Santo Santo Eres En Verdad Padre Y Con Razón Te Alaban Todas Tus Ciaturas Ya Que Por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con La Fuerza Del Espíritu Santo Das Vida Y Santificas Todo Y Congregas A Tu Pueblo Sin Cesar Para Que Ofrezca En Tu Honor Un Sacrificio Sin Mancha Desde Donde Sale El Sol Hasta El Ocaso Por Eso Padre Te Suplicamos Que Santifiques Por El Mismo Espíritu Estos Dones Que Hemos Separado Para Ti De Manera Que Se Conviertan En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro Que Nos Mandó Celebrar Estos Misterios Porque Él Mismo La Noche En Que Iba Ser Entregado Tomó Pan Y Dando Gracias Te Bendijo Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Señor Mío Dios Mío Creo En Ti Te Adoro Bendito Y Alabado Sea Por Siempre Señor Gloria Gloria Y Alabanza A Ti Señor Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Dando Gracias Te Bendijo Y Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Dios Mío Dios Mío Creo En Ti Te Adoro Bendito Alabado Sea Por Siempre Señor Gloria A Ti Señor Santo Eres Señor Bendito Sea Mi Dios Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José en este año jubilar como patrono de toda la iglesia universal los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo francisco soria a nosotros sus obispos auxiliares monseñor benito monseñor faustino conmigo indigno siervo tuyo el orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy aquí en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 llenos de alegría por sabernos hijos de dios oremos confiadamente con la oración que el mismo jesús nos enseña padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles nos lo dice a nosotros la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu en el amor de jesús y de maría compartan un signo de paz la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros jesús pan de vida que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la este es jesucristo el señor el hijo de dios vivo que se encarnó por obra y gracia del espíritu santo en el seno virginal de maría el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a este banquete del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo nos guarde para la vida eterna amén comunión espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén me quedé sin voz con que cantar y mi alma vacía dormí en sequedad y pensé para mí me pondré en sus manos manos de madre me dejaré en su amor y y tú María hazme música de Dios y tú María anima tú las cuerdas de mi alma aleluya amén amén y tú María hazme música de Dios y tú María anima tú las cuerdas de mi alma aleluya aleluya amén amén Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Concédenos, Señor, que nos ayuden para la vida eterna. A cuantos proclamamos a la bienaventurada siempre Virgen María, madre de tu Hijo y madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión. Agradecemos la presencia de los hermanos que hoy han venido para celebrar la Eucaristía, la primera del año 2021. También al hermano Juvenal Collado, que ha estado proclamando la palabra de Dios, María Ureña y también nuestra querida Diana. También a nuestro hermano Wilson Ramos, que ha estado acompañándonos en la animación musical al diácono Ángel Salvador. Y a nuestro querido Monseñor José Amable, que con tanto cariño nos acompaña. Así que, Monseñor, feliz año nuevo otra vez. Y gracias a todo este pueblo. Con este aplauso le dice feliz año nuevo también. Ahora dispongámonos a recibir la bendición. Antes de la bendición solemne por el año nuevo, quisiera motivarles a consagrarse al corazón de Jesús, como esta gente que está tan bella hoy aquí, en su medalla, ¿verdad? No importa el estado de vida en el que estemos, sea casado, sea consagrado, sacerdote, sea obispo, sea el Papa, todos los estados de vida estamos llamados a consagrarnos al corazón de Jesús, que no es una devoción más, como ha dicho el Papa. No, es la devoción a Jesucristo, al Hijo Eterno del Padre. Es decir, que no es cualquier cosa. Y que ha entrado dentro de todo el magisterio de la iglesia, esta devoción, gracias sobre todo a Santa Margarita María de Alacoque, que fue la gran apóstol, y luego también a los jesuitas que asumieron lo del apostolado al corazón de Jesús. Más tarde también se añadieron los misioneros del sagrado corazón, cada uno con su particularidad, pero en definitiva honrando al único, adorable corazón de Jesús. Vamos a hacer la consagración al corazón de Jesús antes de la bendición. Te saludamos, corazón de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, te ofrecemos nuestros corazones, te lo entregamos y consagramos, recíbelo y poseelo entero, purifícalo, ilumínalo y santifícalo, a fin de que vivas y reines en él perpetuamente. Amén. También invuquemos a Santa María, nuestra Madre, la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, ruega por nosotros. Santa Margarita María de Alacoque, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Dios, fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia. Dejame sobre ustedes la abundancia de sus bendiciones, y les proteja durante todo este año que hoy comenzamos. Amén. Él les mantenga íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza, y en medio de las dificultades perseverantes hasta el fin en la caridad. Amén. Él les conceda un feliz y próspero año nuevo. Amén. Escuche siempre sus súplicas. Amén. Y les lleve a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz Año Nuevo. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dice lo está mi madre, que al Padre fue consagrada, y porque era tan humilde, María fue coronada. Y que a algunos la desprecien, yo le canto con el alma, y aunque a algunos les moleste, María fue coronada, fue coronada María. Por los ángeles del cielo, por haber dicho que sí, por darnos al Salvador. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM, y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa. La California. La Mar Quick clear. La Mar Los Ángeles. la Jose metre heckly, en el plasma. Gracias por ver el video.